con él le vienen cosas a fitestidad escuchando segundo cojos tienen cosas potentes hola mi amigo josé vamos a jugar este nivel se viene se vienen cosas prepotentes 7 cuando franco que está la vida soy un culio mañana viajó de vuelta pero como que hacemos acá ayayay ya no no y así así ese franco mira avanzamos 2 y volvemos con dos No, no, ya te... ¿Así? Sí, así. Ah, claro, la verdad, sí. A la mierda. ¡Hijo ya! No, me recuerdo, eh, que... Nooooo! ¡Hola, blanca! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola, blanca! Tiene que llegar con el impulso, tío, tío. Sí, no, es que ese time me ha dado un poquito eso. Ahí va. Y otro acá. ¡Uh! Mantener apretado K se te baja en los FPS. No, boludo, ¿para qué bajar? ¡Ah, ya! ¡Este momento! ¿Eh? ¡Ah! O sea, acá recién te enseñé la dinámica esa. ¡Para, para, para, para! ¡Noooo! Lo había hecho, Julián. Lo hice la primera. ¡Qué grande soy! Hola. Hola. ¡Ah! 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 Ahí la había que... Escribile vos, por what. No tenemos un número. Y yo escribí vos, no. Pero eso. No contesto. ¡Ah! 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 No, me olvidé de saltar. ¡Ah! ¡No! ¡Me olvidé de saltar! ¡Ah! Bueno, ya estaba. No, luego vamos a ver el piquito. Luego vamos a ver el piquito. ¡Ah! 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 No, luego vamos a ver el piquito. ¡Ah! ¡Ah! No entendí. No lo apreté. ¿Eh? 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 ¡Ah! No entendí. ¡Ahí va! A ver, ¿cómo se ve? ¡Qué grande! ¡Franquísimo! ¡Franquísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué grande! ¡¿Pu معíslo?! ¡¿Hala?! ¡¿El siguiente?! ¡¿Pu معíslo?! ¡¿Suscríbete?! ¡¿Puận de laильно?! ¡¿Pu envie? ¡¿Puận de la misma forma?! ¡Puede! ¡¿Puede! Ay no, 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 no salte, no, no salte en la boca Vaya el 7 amigo Vaya que estemos aquí Vaya ¿Qué? 7 amigo No No Repasar tu cuenta bancaria Si es que aquí dicen Me gusta a un amigo para jugar No, mira ¿Por qué van a tener? Casi me salte Lo había todo seguido Ya, no, eh, mando en el producito amigo No Espera, ve Esto siento que está más fácil que los otros Ay ¿Estamos acá? Sí, sí, tienes el centro ¿Para cómo es acá? No tiene nada Está bien, es malo U3 Bah, está mal y lo Tienes que ver las repeticiones, en serio, que mierda va a pasar. Que caída, muy difíciles, sin preguntas. No, no me dejó cambiar. ¡Branco! ¡Ah, ya está arriba! ¿Qué me has pedido? Sabien signos de pregunte, pero es el de nombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le pausaste? ¿Qué hiciste? ¡No, no! ¡Está pendejo! ¡Ah! Si lo he escuchado, por eso no me sé. ¿Cómo se llama? Este es el piche. Lo dijo. ¿Qué hiciste? ¡Ah! Como dos, tres. Pues en el que está ahí. ¡Oh! ¡Joder puta! ¡No pasa nada, güey! ¡Jajaja! ¡Qué hijo de puta! ¡Aquí hay cigarenes! ¿Quién canales en frente? ¡Pero le creí a YouTube! ¡Aquí hay cigarenes! ¡Qué cosa era de mí, güey! ¡Aquí! 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 ¡Ya de última! ¡Yooo! ¡Ay da! ¡Qué grande! ¡Lotzon! ¡Lotzon! ¡Comeme los huevos! ¡Comeme los huevos, Lotzon! ¡Aquí! 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 ¡Uy! ¡Me dieron un... ¡Sincópter, boludo! ¿Ese ya? Sí, sí, sí. Debe ser por las 100 lunas. Porque tengo 108. ¡Vamos! ¡Yuu! ¡Ya tengo videíto! ¡Yo tengo 97 francos! ¡Hagamos un mini... ¡Nivelcito! ¡Un... ¡97 intentos! ¡No, no, no! ¡97 orbs! ¡Ah! ¡Es lunas!